que comienzan en el norte de la capital porque ya se puso nuevamente en funcionamiento la carrera 11 entre las calles 100 y 106. Vía que estuvo cerrada un mes luego que se desplomara un puente peatonal que aún no había sido puesto en funcionamiento. Ricardo, muy buenos días y adelante con esta información. Claudia, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. A esta hora la saludo desde la carrera 11 entre calles 100 y 106 porque ayer sobre las 3 y 30 de la tarde fue reabierta para el tránsito vehicular y uno de los senderos peatonales, por supuesto, porque como ustedes lo pueden ver aún falta el desmonte de la mitad de esta estructura. Pero a esta hora me acompaña el ingeniero Javier Pava, director de Ligier, para hablar precisamente, doctor Pava. Fue reabierta, pero ¿qué más va a pasar o qué falta más bien por hacer en este punto de la ciudad y en esta parte de la carrera 11 con el puente peatonal? Acá estuvimos muy pendientes de que se reducieran los tiempos que se han planteado para el desmonte. Inicialmente se ha planteado el 19 de marzo, logramos que se hiciera en 20 días menos. Ya hoy está desde ayer, está abierta la carrera 11. Lo que queda allí no se va a desmontar, es el mástil y parte de la estructura que está planteado para terminar de construir el puente, que es un puente que se requiere, que se necesita y se va a construir. Lo que allí en un momento se ha exigido es que en este caso se tomen las medidas preventivas, se tomen las medidas correctivas y se garantiza que cuando se vaya a instalar y se van a hacer las pruebas de carga, pues se haga un plan de tráfico, que fue lo que no se hizo la vez pasada y se haga con la reglamentación específica. Ingeniero, muchas gracias, Claudia. Información que se genera a esta hora desde el norte de la capital. Entonces, para todos los televidentes que nos ven a esta hora, ya está en funcionamiento nuevamente la carrera 11 entre calles 100 y 106. Gracias, Ricardo. Más adelante lo volveremos a ver desde otro punto de la capital. Y el presidente Santos finalizó su visita por Madrid ofreciendo una cena a los reyes y dejando en firme el apoyo político y económico que España le dará al proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Al cierre de su visita de Estado en España, el presidente Juan Manuel Santos recibió las llaves de Madrid de manos de su alcaldesa, Ana Botella. Permítame, por ello, señor presidente, que en testimonio de afecto y de admiración al pueblo colombiano y a usted en su representación y haciendo honor a una muy antigua tradición, le hago entrega de la llave de oro de la ciudad de Madrid. Muchas gracias. El mandatario agradeció el gesto y aseguró que las relaciones entre Colombia y España pasan por su mejor momento y que Madrid es una ciudad muy cercana con la cual se identifica. Y termino parafraseando a la famosa canción del gran Ajustín Lara, porque no es solo mexicana, sino de toda América Latina. Madrid, Madrid, Madrid. En Colombia se piensa mucho en ti. Santos también anunció la realización de la segunda expedición botánica que busca terminar el trabajo que comenzó José Celestino Mutis. Por eso vamos a seguir su ejemplo y hacer un inventario que incluya plantas y animales, pero también microorganismos, bacterias y géromas del inventario genético. La gira finalizó con una cena que el jefe de Estado ofreció a los reyes de España, la cual contó con un recital por parte de Carlos Vives. De esta manera, el presidente Juan Manuel Santos culmina su visita de Estado a España teniendo como conclusiones más importantes la reiteración del apoyo político y económico que el país ibérico le dio al proceso de paz. También la eliminación de la visa Schengen, la cual se daría a mitad de este año, y el apoyo que le brindaron los empresarios españoles al fin del conflicto. Para el informativo de Mañanas con Uno, Joana Fuentes. Gracias, Joana. Y continuando con noticias internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó nuevas pruebas del supuesto golpe de Estado contra él y reiteró que existe complicidad de Estados Unidos, España y Colombia. Nuevamente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió al presunto plan golpista en su contra y utilizó una grabación de voz para asegurar que Estados Unidos junto a España apoyan los planes terroristas de la ultraderecha venezolana. Adelante, video. Y en ejercicio, además, del derecho natural a la desobediencia que todo ser humano tiene frente a la opresión y a la injusticia, declaramos que desconocemos al régimen escurio e ilegal encabezado por el señor Nicolás Maduro Moro. Y le invitamos a proceder de inmediato a hacer entrega del poder de su culpa a fin de que se constituya un gobierno de transición integrado por civiles. Carlos Osuna Zaraco, en el audio, pide la salida del poder de Nicolás Maduro para convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, el mandatario asegura que esto es un golpe de Estado y pide al presidente de Estados Unidos que entregue a los golpistas que viven en Miami. De presidente a presidente le digo, abandone sus planes de intervencionismo en Venezuela. Todos los mensajes de su gobierno, incluyéndolo a usted, presidente Obama, todos los mensajes es apoyando a los sediciosos, a los golpistas. El mandatario aseguró que el apoyo que brinda Estados Unidos y España a sus detractores han fomentado la violencia que vive Venezuela y dijo que los objetivos de los ataques de los tucanes eran el Palacio de Miraflores, la cadena de televisión Telesur, el Cebín y el lugar donde él se encontrará. Maduro dijo que diariamente Venezuela hace parte de la agenda noticiosa de España y que si se lanzara la presidencia, ganaría.